En este video analizaremos el impacto del cambio climático en el océano y en los servicios que éste le presta a las sociedades humanas. Son los servicios ecosistémicos. En esta primera transparencia y en la figura de la derecha se ve la manera como la temperatura de la superficie del océano evolucionó a lo largo de los últimos 150 años. Los científicos que miden la temperatura de la superficie del océano mostraron que hubo un recalentamiento importante de casi un grado en el siglo pasado. Efectivamente, el océano absorbe buena parte del calor adicional generado por el aumento de gases de efecto invernadero y esta absorción de calor conducirá a un calentamiento de todas las capas del océano, pero sobre todo, obviamente, del océano superficial. En esta segunda transparencia hay otra consecuencia del aumento del CO2 en la atmósfera, que es lo que llamamos la acidificación del océano. El océano absorbe más o menos un cuarto de las emisiones entrópicas de carbono y esta absorción de carbono por el océano conducirá a lo que vamos a llamar la acidificación de los océanos. El CO2 es un ácido débil, entonces su absorción por el océano modifica la química del océano y conduce a su acidificación. Aquí tenemos series temporales a la derecha, medidas por tres estaciones oceánicas que muestran una disminución del pH en una décima de unidad de pH desde inicios del siglo XX. El aumento de la temperatura y la acidificación seguirán en el curso de las próximas décadas y es lo que nos muestran las proyecciones climáticas. Aquí se han hecho para dos escenarios, el RCP 8.5, que es un escenario en el que las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas en las próximas décadas, y el escenario RCP 2.6, en el que las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero son limitadas en las próximas décadas. En el caso del escenario RCP 8.5, la temperatura media de la superficie del océano se eleva en unos tres grados respecto a la actual, mientras que la temperatura superficial se limita a más un grado con respecto a la actual en el escenario 2.6. De la misma forma, en el primer escenario, el pH sigue bajando de manera importante en el océano superficial hasta cuatro décimas de unidades de pH, mientras que la acidificación es mucho más limitada en el escenario 2.6. A la derecha hay dos mapas que muestran el aumento de la temperatura y la disminución del pH regionalizadas gracias al uso de modelos climáticos. Los científicos analizan la manera en que el recalentamiento del agua y la acidificación impactarán a los organismos biológicos que viven en el océano. Hay varias técnicas y métodos que permiten poner a prueba la respuesta de estos organismos a la acidificación o al recalentamiento del agua. Tradicionalmente, los científicos cultivaron o criaron algunos organismos vegetales o animales en laboratorio y modificaron artificialmente las condiciones ambientales en acuarios para medir o poner a prueba la manera en que estos organismos responden a estas modificaciones. Otros métodos permiten poner a prueba la respuesta de los organismos dejándolos en su medio ambiente. Las fotos que vemos aquí a la derecha muestran un dispositivo que se llama FOSE para Free Ocean CO2 Enrichment Experiment que permite modificar las condiciones ambientales. Aquí sobre todo el pH del agua dejando a los organismos en su medio ambiente. Otro tipo de métodos que utilizan gradientes naturales de pH o de temperatura contrastados o haciendo reconstrucciones palo-oceanográficas de las condiciones ambientales y de los organismos, su abundancia y sus características permiten poner de manifiesto los vínculos entre condiciones ambientales, pH, temperatura y la salud de estos organismos. Empezamos a tener una serie de datos que nos permiten entender y determinar la manera en que estos organismos marinos responden a la acidificación y al calentamiento del agua. Este cuadro muestra la manera en que los organismos y sus principales funciones responden a la acidificación del océano. Algunos organismos, como los organismos calcáreos, los corales, por ejemplo, responden fuertemente a la acidificación de los océanos. Su calcificación, la fabricación de su esqueleto calcáreo se reduce en el caso de que las aguas se acidifican. La abundancia de los corales también podría reducir marcadamente como respuesta a la acidificación de los océanos. Otros organismos útiles para el hombre, por ejemplo, los moluscos, también arrojan respuestas muy negativas a la acidificación de los océanos. Aquí vemos, por ejemplo, que la supervivencia de los moluscos baja muchísimo cuando hay aguas más ácidas. Todas estas indicaciones han permitido a los científicos medir y estimar la manera en que los grandes servicios o grandes favores que el océano le da a la sociedad humana podrían cambiar en las próximas décadas. Efectivamente, muchas actividades humanas reposan en ecosistemas marinos en buena salud. Por ejemplo, la pesca, que alimenta a cientos de millones de personas, cuya alimentación depende básicamente de la pesca. La acuicultura, hemos hablado de moluscos en la transparencia anterior, pues bien, la acuicultura es una actividad humana importante. La evolución de la acuicultura dependerá de la forma en que cambien las condiciones ambientales en respuesta al aumento o en modo de respuesta al aumento de los gases de efecto invernadero. Y otros servicios ecosistémicos también dependen de estos ecosistemas. Por ejemplo, la protección costera, que depende de la existencia o no de recifes corralinos, por ejemplo. También el turismo. Los científicos estimaron que la pérdida de recifes corralinos a escala global podría costar varios miles de millones de dólares por año en 2100. Los científicos demostraron que el impacto del calentamiento y la acidificación ya se habían detectado en algunos casos, en algunos de estos servicios o favores. ¿Qué técnicas de adaptación, qué métodos de atenuación podrían permitir limitar estos impactos? Ante todo, por supuesto, medir los riesgos estimados es muy difícil en el caso de un escenario bajo, el escenario 2,6 y el escenario alto 8,5. Entonces, una atenuación de las emisiones de carbono permitiría limitar estos riesgos y su impacto en los servicios ecosistémicos. En el caso de una modificación del pH o de la temperatura y en algunos casos más regionales, los científicos y los economistas han propuesto métodos de adaptación. Les muestro aquí un ejemplo de adaptación de la acuicultura en la costa oeste de Estados Unidos, Oregon, donde las personas que crían ostras han mostrado que el aumento de la acidez del agua perturbaba la forma de cultivar las ostras, vigilando el pH del agua de mar que varía también de forma natural y en algunos casos desplazando algunas de estos de estos acuicultivos, permite luchar y adaptarse a la evolución de la acidificación y el cambio climático.